Música Hola, bienvenidos a Chueco de Corelas Pirata Voy a recortar el papel como siempre Hoy si... No, lo voy a hacer así también ¿Para qué les hago el cuenta? Bueno, si se está yendo Chueco, pues ya sé O sea, obvio lo estoy haciendo a propósito El día de hoy vamos a dibujar Una niña Con unos globos Los globos van a ser redondos Y... Vamos a hablar sobre El amor mientras dibujamos esto Entonces, vamos a empezar Tenemos nuestros pinceles Vamos a iniciar con la niña Les voy a contar Un poco sobre El amor en mi vida Música dramática Ok Y entonces entré a la universidad Y ya vi un forever alone Y dije, no mames Nunca le voy a gustar a nadie Y así Y entonces me empezó a hablar un chavo Un día llegó y me dijo así como de Ah, aparte era como maestro Y yo vi y me dijo así como de Oye, qué bonito comprimes Y así como ¿Es albur? Algún día les platicaré ¿Qué es la compresión? Y entonces empezamos a salir Y así Y él tenía Bueno, tiene un hijo Y entonces empezamos a andar Y anduvimos por dos años Y un día se fue a Morelia, ¿no? Porque él es de allá Y entonces todo empezó a fallar Y así Ya me equivoqué Cuando se equivoquen Agarren un papel Y pum Aquí no pasó nada Y entonces cortamos hace poco Y entonces ya saben Es esa onda como de Tienes novio un ratote Y dices Wow, ¿no? Todas las canciones Son como Sí, qué canciones tan chidas Las de amor Y las de desamor ni te saben, ¿no? Las puedes cantar a todo pulmón Y vas así como de Él me amigua Y no te importa Porque eres feliz Te cortan Pum Todas las pinches canciones Así estas rip shots Así como de Next Next Las pones Eres amor de papel Y te pones a chilla En el coche Te caes a la orilla Del periférico Sigues llorando O sea Aparte es época de lluvias Entonces Estás llorando Mientras llueve Entonces Es como doble goteo Frente a tus ojos Ahorita estoy así como Acabo de tener una relación Muy larga Y ahora estoy sola Y yo pensé que Iba a tenerlo a él Por siempre Y pues las cosas cambian Chavos Las cosas no son así Ahora sí estoy haciendo como Todas las cosas Que dije que iba a hacer Alguna vez Y no me puse a hacer Entonces Me metí al gimnasio ¿No? Porque Pues ya saben Con la depresión Pues ya había subido Unos kilillos ¿No? Aquí les voy a dar un consejo O sea Me encanta dar consejos Pero no me gusta seguirlos Nada más que les voy a dar Cuando andan con alguien No planeen como toda su vida Junta a esa persona Mejor Dejen que las cosas Vayan pasando Mejor Hagan los planes Por sí mismos Por sí mismos O sea Se ahorren Se ahorren Se junten Se hagan cosas así Como bonitas Pero No hagan planes así De no Es que seguro Pulanito Y yo Vamos a ahorrar Un chingo Y vamos a comprar Una casa Porque si eso De él Mi ex novio Sus ex novias Duraban cuatro años Y así Con la mamá De su hijo Duró cuatro años Y cacho Imagínense Y a mí dos años Y ya no me soportaban Pero no es amenaza ¿Eh? ¿Alguien viste Que este pincel Me acabo de dar cuenta Con que tiene punta Del otro lado Como Para que Se le reclase a alguien O algo así Con este Les decía O sea Si no se han secado Como realmente Lo que tienen Tienen prisa O algo así Agarren un cacho De papel Lo ponen Sobre la superficie Que no se ha secado O sea Si se lleva La mitad De los colores Pero Si no tienen tiempo Y lo quieren hacer rápido Pues ya estuvo Miren Este globo Está triste Y ya no tiene él Como yo Cuando me dejé Mi ex Ya ya No les quiero dar Lástima Pero si está triste ¿Saben qué es lo peor? Que amaba un buen A su hijo Y me encantó De estar con él Pues ya no Los detalles Son como Las cosas importantes De esta vida Como en el amor Chinga Cuando uno tiene detalles Qué bonitos Porque no los esperas Y de repente son Es bello Es bello Que te consideren Y listo Acabamos nuestra acuarela Del día de hoy Vamos a firmarla Muchas gracias Por ver Estas acuarelas piratas Adiós 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 Gracias.